8.000 años de compañía La mandioca es una raíz tuberosa de origen amazónico. Sin embargo, su evidencia arqueológica mejor conservada se encontró en Cuevas, en Perú, y data de alrededor de 8.000 años atrás. Su cultivo acompañó los desplazamientos de las poblaciones humanas del continente americano desde ese momento, y se extendió por las zonas tropicales del mundo. La mandioca es especialmente valorada por su resistencia a cambios climáticos y su aporte energético. La FAO la considera estratégica para eliminar la desnutrición, ya que puede ser cultivada por pequeños productores en suelos pobres, y no requiere de muchos cuidados. El término mandioca deriva de la lengua tupí. Con su expansión mundial fue recibiendo distintos nombres, entre ellos los científicos. En los distintos lugares donde se cultiva, se utilizan alimentos preparados mediante cocciones simples, pero también se elaboran harinas y almidones comestibles mediante técnicas que han ido cambiando a lo largo de la historia. El almidón de mandioca tiene una larga tradición culinaria, pero además se puede modificar para utilizarlo en la industria alimentaria, textil y papelera. Tratando el almidón adecuadamente, se pueden diseñar materiales que sustituyen a los plásticos derivados del petróleo. Si un objeto está hecho de almidón de mandioca, se degrada naturalmente en poco tiempo. La lana, el almidón y la celulosa son polímeros naturales que se conocen desde hace muchísimo tiempo. A finales del siglo XIX se diseñaron los primeros polímeros sintéticos, entre ellos los plásticos derivados del petróleo. En su momento parecieron un avance significativo, pero hoy sabemos que el daño ambiental es enorme. Para hacer del almidón de mandioca un objeto con características similares al plástico, pero totalmente degradable, hay que combinarlo con otros productos a ciertas temperaturas y luego moldearlo. Esta raíz ha sido por siglos alimento humano y se encuentra en tradiciones locales de todo el planeta. En los últimos años también ha devenido objeto útil. Algunas personas consideran que la mandioca es valiosa porque permite producir alimentos a bajo costo. Otros valoran la fabricación de objetos que no causen daños ambientales. Hoy, como hace 8.000 años, la mandioca nos sigue acompañando.